No. Esto, no puede ser cierto. Lamentablemente lo es Dabar. Todas nuestras investigaciones han llegado a esta conclusión. El bosque Forbanat se encuentra bajo una maldición desde hace siglos, la cual explica por qué la niebla que envuelve al bosque jamás se ha disipado. En cuanto al hombre delgado que dices haber visto, nuestros investigadores sobrevivientes han dicho que en estado de inconsciencia, este ser entra a tu mente y te hace pasar por muchas pruebas. Si fallas una sola, mueres. Y si logras pasar su prueba, podrías pasar varios días con una sola palabra en mente. Timere. Timere. Es una palabra en latín, significa, ten miedo. Entiendo. ¿Pero por qué el hombre delgado se ha metido a mi cabeza si jamás he puesto un solo pie en Forbana? Por lo visto le atraco todo tu sufrimiento interno. Eres una de las personas más temidas del planeta, imposible que no sepa de ti. Si te pidió que vayas al bosque, es porque solamente ahí puede ponerte en sus pruebas. Él quiere que escape de aquí. Quiere que vuelva a matar como es en los santos. Si, eso es lo que quiere de ti, conoce tu potencial destructivo. Tienen que alejarse de mi. Rápido, métanme en su celda más reforzada, átenme con grietes, o mátenme de ser necesario, pero por favor, no me dejen volver a hacer daño. Temo que el hombre delgado haga mucho más que solo llamarme. Dabar. ¿Eso significa que tú mismo crees que el... Intenta poseerme, claro que eso es lo que intenta hacer, es un demonio, rápido cúbranse. Dabar, ¿eres consciente de lo que significa aislarte así? Aceptaré mi destino con la cabeza hervida, tranquilo. Solo hagan lo que tengan que hacer. Si tú estás de acuerdo, que así sea. Vamos a pedir refuerzos para trasladarte. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? Error, David. ¿Qué acabamos de hacer? ¿Hicimos? ¿Tú hiciste esto? Yo no quería lastimarlos. Yo habré dado los golpes, pero tú... ¿Tú me lo permitiste? ¿Vas a quedarte ahí esperando a que te maten? No puedo permitirte eso. Basta, A-A-A-A-A-A-A, deja de controlar mi cuerpo. Hace años y sin mi ayuda, purgaste los santos de los growths, creíte sus aliados tú solo. Deja de ser un cobarde y acepta lo que eres. Un monstruo, igual a mí. Si tú no matas a los guardias, lo tendré que hacer yo, y no tendré la misma compasión que tú les tendrías. Ellos intentaban ayudarme. Y así les pagué. ¿En serio te importaba esa gente? Tú mismo lo dijiste, no eran tus amigos, te tenían como esclavo en sus experimentos. ¿Y qué crees? Aquí pueden haber muchos criminales como tú, pero también hay muchos inocentes que no merecen estar encerrados. Estas instalaciones son un laboratorio oculto, son peones del gobierno de Gaba. Dime jovencito, ¿no crees que sería más justo hacer que estos gabanos paguen el daño inmerecido que le hicieron a muchas de estas personas? Si realmente crees que debes ser encerrado, pues, estás en el lugar equivocado. No les debías nada a los gabanos. No les debes.